La paz con las organizaciones guerrilleras La negociación Para tal fin se encontró otra vez con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro Es el cuarto encuentro que tienen los dos presidentes Desde que asumió Maduro la presidencia de Venezuela No es casual Venezuela y Colombia tienen toda una historia en común No solamente los colores de la bandera Tienen 2000 kilómetros de frontera Y esto implica, como en tantos otros lugares de América Latina, contrabando Y en este caso afecta a los dos países En particular con el tema de la nafta Que en Venezuela es muy barata Y que es revendida a alto precio en Colombia También con el tráfico de armas Y de los paramilitares Que del territorio colombiano Entran en Venezuela Y afectan la gobernabilidad del presidente Nicolás Maduro Lograr la paz en Colombia Involucra a Venezuela Venezuela ha participado activamente De las negociaciones de paz De la misma manera que lo hizo el gobierno de Cuba Por lo tanto, para el gobierno de Colombia Venezuela es fundamental en este esquema de negociación Económico por el tema del contrabando De paz por el tema de las organizaciones guerrilleras Que se pueden mover entre los países Y por supuesto, porque es su vecino más importante Santos ahora tendrá cuatro años para demostrar Que efectivamente su consigna de paz No era solamente una consigna Que efectivamente tiene la capacidad De avanzar en la negociación Que puede lograr el desarme militar de la FARC Que puede lograr una reinserción De organizaciones guerrilleras No solamente de la FARC En el ámbito político parlamentario colombiano Tiene cuatro años Ahora tendrá que demostrar Que efectivamente puede lograr lo que prometió ¡Gracias!